Guau! ¿Quién? Nacho Nacho Yo no Yo si estoy grabando Gravame a mi también Yo Jo Alfonso Esto no puede No se jode Que la ha tocado pues se jode Que la lleve Que la lleve Mi Otro Mariano La ya has puesto que la lleven por culo No Que hay que llevamos tres Ana nos ha ayudado y nos ha llevado otro Pero vamos a comprar más Somos diez personas No te pases Ya hemos sacado cinco Ya no hemos sacado cinco, tenemos que sacar dos Pero ya digo que Ana que ya hablamos de esto No